¿Cuáles son los síntomas de una próstata crecida? Soy el Dr. Daniel Carrillo, urológo. Justo ahorita voy camino al hospital que voy a operar a tres pacientitos de una próstata crecida. Y se me ocurre hacer este video en el cual les haga conocer a todos ustedes cuáles son los síntomas que le ocasiona a los pacientes tener la próstata crecida, la próstata agrandada o la próstata inflamada. El nombre médico de esta enfermedad es crecimiento prostático obstructivo. Bien, recordemos, la próstata es una glándula que la tenemos pegada a la salida de la vejiga. Conecta la vejiga con la uretra. La uretra es la manguerita por la cual orinamos que está dentro del pene. Por lo tanto, cuando la próstata nos carece a los hombres, nos da síntomas obstructivos. Es como si alguien nos estuviera apachurrando el pene con el puño y no nos permitiera orinar. Por eso los síntomas que vamos a sentir son síntomas obstructivos, que son dificultad para orinar, tener que pujar para orinar, un chorro de orina más débil, orinar en chorritos, después de que termino de orinar, quedar con gotitas que manchan mi calzón o que manchan mi pantalón, estar yendo muchas veces a orinar en la noche, cuando salgo de día a hacer pipí, estar a cada rato parándome en un baño para orinar y que cuando me dan ganas, son ganas urgentes. No son de esas ganas que te dan y te da chance de esperarte orinar. No, son ganas de tienes que orinar y tienes que orinar en ese momento. Si estás experimentando esos síntomas, lo más seguro es que tengas un crecimiento prostático obstructivo y tienes que ir con un urológo para que te revise. Cuando el paciente nos refiere que tiene estas molestias o que tiene estos síntomas, el primer paso que tenemos que hacer es, uno, mandarle a hacer un ultrasonido prostático, dos, mandarle a hacer un antígeno prostático y tres, hacerle un tacto rectal. Con estas tres herramientas nos vamos a poder dar cuenta qué tan inflamada está la próstata del paciente y qué tanta repercusión está teniendo el crecimiento. A partir de aquí, vamos a tomar decisión sobre el tratamiento. Casi siempre la primera línea de tratamiento para un paciente con crecimiento prostático es la tamsulosina. La tamsulosina es una pastilla que se tiene que tomar 0.4 miligramos por la noche antes de dormir sin suspender. Este medicamento les va a ayudar a que la próstata se relaje y puedan orinar mucho mejor. Otro medicamento que ayuda mucho para aliviar los síntomas es el tadalafil de 5 miligramos. Ese es un medicamento que mejora mucho las erecciones y también mejora mucho la forma de orinar. Ese se toma 5 miligramos a las 6 de la tarde durante dos meses. Con eso también van a notar que orinan mucho mejor y además tienen mejores erecciones. En pacientes que tienen la próstata aún más crecida, que estamos hablando de una próstata de 50 a 100 gramos, podemos mandar también un tratamiento con finasteride. El finasteride es un medicamento que lo que va a hacer es encoger un poquito a la próstata temporalmente. Ese se toma 5 miligramos todos los días durante un periodo de 3 a 6 meses. Esa es la primer línea de tratamiento, medicamentos. ¿A qué pacientes tenemos que operar? Que muchas veces esa es la pregunta. Doctor, ¿yo me tengo que operar? Pues hay indicaciones de cirugía absolutas, ¿vale? Recuerden, no se dejen llevar por el tamaño para la cirugía. Luego los quieren espantar y les dicen, ah, no, tienes una próstata muy grande, te tengo que operar. Y no es cierto. El tamaño no es un indicador de cirugía. ¿Cuáles son los indicadores de cirugía? Uno, orinar sangre. Dos, estar teniendo infecciones en la orina por la próstata. Tres, tener una complicación como una piedra en la vejiga, un divertículo en la vejiga, hidronefrosis, que son los riñoncitos que están hinchados de orina. Siguiente, caer en una retención aguda de orina y que les tengan que poner una sonda. Y por último, un paciente que limpieza el tratamiento y no responde al tratamiento y sigue con muchos síntomas. Si tienes alguna de esas características, te van a tener, bueno, te vamos a tener que operar. Lo bonito que es una cirugía que actualmente se hace por bien dos cópica. Entramos por el pene, ya sea con un láser o con una energía monopolar, limpiamos perfectamente bien la próstata y al día siguiente te estás yendo para tu casa, orinando completamente bien. Espero que con este video te haya dado un poquito más de orientación de cuáles son los síntomas de la próstata crecida y en caso de que los tengas, te invito a visitar un urológo para que te haga tus estudios pertinentes y te empiecen tratamiento. Nos estamos viendo.